Yo no podría subir, pero él sí puede bajar, acá. Lo primero que tengo que hacer es abrir el espacio y marcarle el atemi por la segunda mano acá. Entonces, una vez que abro el espacio, de acá voy a bajar y lo voy a mantener a él acá abajo. Ahí puedo entrar. Recibo y le marco el atemi, no lo agarro de acá, pero sí salgo del espacio y esta mano le marca el atemi. Acá vuelve. Esta técnica se denomina cote-gaelle, es dar vuelta a la muñeca. Si lo hago a favor de la mano de él, no lo lastimo, pero si duele lo puedo bajar haciendo esto. Si hago esto, lo lastimo, abro la muñeca y él se lastima. El efecto es el mismo, solamente que con el primero bajo y no lo lastimo. Con el segundo bajo y lo lastima. Hace esto, lo baja acá. Hacer así, lo llevo del otro lado y acá le hago el shim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!